Muy buenas tardes, como cada quincena seguimos recorriendo de manera virtual el patrimonio cordobés y en esta oportunidad vamos a estar visitando la Iglesia Catedral de Córdoba, una de las siete maravillas culturales de nuestra provincia. Ubicada en la intersección de calles Independencia y 27 de abril, la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Asunción fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941 y en el año 2008 fue elegida una de las siete maravillas culturales de la provincia de Córdoba. En 1577 se dispone el terreno que ocuparía la futura Iglesia Matriz, media manzana frente a la Plaza Mayor y junto al futuro edificio del Cabildo. Los cabildantes resolvieron emprender la construcción en el año 1581 solicitando la colaboración de los vecinos y de los indígenas de sus encomiendas. De esta manera las obras comenzaron muy lentamente, sin una planificación previa, con escasos recursos y con una mano de obra no especializada. Se emplearon adobes para las paredes y madera de sauce para los techos. Sería un templo muy austero de una sola nave, un gran portal central en su frente y un campanario en uno de sus laterales. A comienzos del siglo XVII el Cabildo ordenó 30.000 tejas de barro para techar el edificio, pero los tirantes de sauce resultarían muy débiles para soportar el peso de estas tejas e inevitablemente comenzaron los derrumbes. Se contrató entonces al maestro carpintero Gonzalo de Carvalho para que inicie la reconstrucción del templo, pero este cometió el error de aprovechar los muros existentes, que no pudieron soportar el peso de las techumbres y durante la misa del 2 de octubre de 1677 se produce un derrumbe de los techos justo en la zona del altar muriendo el presbítero Adrián Cornejo y Susa Cristán. Un nuevo templo se proyecta 10 años más tarde. Tendría similares características al que ya había existido, pero en 1699 se concreta el traslado de la sede Catedralicia desde Santiago del Estero a Córdoba, por lo que fue necesario pensar en un templo de mayores dimensiones, digno de una catedral. Las obras avanzaban muy lentamente y el 4 de agosto del año 1723 los pilares volvieron a fallar y hubo un nuevo derrumbe de parte de este edificio. La solución llegó de manos de un arquitecto jesuita italiano, el padre Andrés Bianchi, que reforzó los muros y los pilares, volviéndolos muy robustos para que pudieran soportar el peso de las bóvedas que requeriría la nueva iglesia de tres naves. Bianchi no solo proyectó el templo, sino también construyó el pórtico que podemos observar en la actualidad, concluido en 1739. Luego marchó para Buenos Aires y dejó la obra en manos de los oficiales que había entrenado. Como podemos observar en la fotografía, el pórtico consta de tres ingresos. El central o principal está rodeado por dos pares de pilastras y en el espacio que queda entre ellas podemos observar nichos u hornacinas, que no estarían destinados a alojar imágenes, sino que estaban allí por cuestiones estéticas. El ingreso principal está coronado por un frontis triangular, que adelanta el gusto por las líneas neoclásicas que tendrán más popularidad en el siglo siguiente. En la siguiente imagen podemos observar que los viejos adobes de las primeras construcciones dieron paso a muros mucho más sólidos, realizados con piedra a bola o canto rodado, piedras sin labrar y ladrillos. Las rocas más grandes y fuertes están en las partes más bajas del muro, mientras que las piedras mucho más pequeñas y livianas en la parte superior. También podemos observar aquí el uso de los contrafuertes que están reforzando los muros de la nave principal. Entre ellos se disponen las ventanas que permitían el ingreso de la luz a la nave central. Las ventanas que dan hacia el sur, es decir sobre la calle 27 de abril, están tapiadas debido a los fríos vientos y a las fuertes ráfagas que traían las tormentas que provenían desde el sur. Avanzaba el siglo XVIII y las obras también, y para 1748 se emprendía el tramo final de la obra, bajo la dirección del maestro alarife Fray Vicente Muñoz, lego franciscano oriundo de Sevilla, quien se inclinaría por el estilo barroco para los elementos que se estaban construyendo. La cúpula es la evidencia concreta de la marca de este constructor con sus típicas líneas barrocas. En la imagen podemos apreciar que la misma posee nervaduras que la dividen como si fuera en gajos. Sobre algunos de esos nervios o nervaduras podemos apreciar ménsulas invertidas, que culminan en pináculos. La parte superior de la misma culmina en una construcción denominada linterna, rodeada por un anillo apalaustrado en su base. Corona la linterna un trabajo en hierro representando la eucaristía. Entre los elementos más sobresalientes de la cúpula se encuentran las cuatro torrecillas octogonales dispuestas a su alrededor. Su presencia enfatiza la idea de fortaleza medieval, y justamente son en las construcciones medievales de Salamanca, Toro o Zamora donde podemos encontrar los antecedentes de este diseño. Una vez concluida la cúpula se proseguiría con la construcción de las torres campanarios. Para ello se realizan varios proyectos como el que podemos observar en esta imagen. Es del año 1758 y hoy se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla. En la imagen podemos notar que se mantiene el estilo barroco para las torres, pero además se observan el pórtico diseñado por Bianchi y la cúpula finalizada por Fray Vicente Muñoz. En esta otra imagen vemos otra de las propuestas enviadas también en el año 1758 realizada por Hermenegildo de Eguivar que hoy en día se conserva en el Archivo General de la Nación Argentina. Al igual que en la anterior vemos la cúpula realizada por Fray Vicente Muñoz y el pórtico de Andrés Bianchi. En esta segunda mitad del siglo XVIII se van concluyendo estas robustas torres barrocas que observamos hoy en día. Primero la que mira hacia el sur, obra de Joaquín Marín y luego la Torre Norte atribuida a José Rodríguez. Como podemos observar en la imagen cada torre posee dos cuerpos o dados. Los cuerpos más bajos están decorados con cuadrifolios y nichos. Como podemos observar en la imagen los cuadrifolios en la parte más baja y los nichos por encima. Una cornisa con baranda separa este cuerpo más bajo del siguiente, donde se destacan los vanos u orificios donde serían colocadas las campanas, coronados con palmetas o penachos de plumas. En las aristas o ángulos se destacan los ángeles heraldos vistiendo un faldón de plumas. Se encuentran tocando cornetas y en sus rostros es posible divisar rasgos propiamente indoamericanos. Este es el aporte local que tiene la arquitectura de esta iglesia. Corona cada una de las torres un prisma octogonal que se cubre con cupulín y una alta linterna. Uniendo las dos torres como si se tratase de un puente con arquerías se encuentra el tímpano que contiene la ventana coral que permitía el ingreso de la luz desde el este. La parte superior de la bala austrada contiene una representación de la eucaristía. Como podemos observar entonces este templo no tiene un estilo único y homogéneo sino un resultado ecléctico. El arquitecto Mario Busquiaso supo afirmar una vez que pese a que el complicado proceso de su construcción dio lugar a la intervención de varios arquitectos con la consiguiente diferencia estilística el venerable templo ofrece una armoniosa sensación de unidad. El templo fue consagrado oficialmente el 14 de diciembre del año 1784 por el obispo fray José Antonio de San Alberto quien se había encargado de embellecer el templo haciéndolo pintar todo de blanco por dentro y por fuera y dotándolo del retablo principal que podemos observar en la actualidad y de la sillería del presbiterio. Así lo evidencia un poema escrito por las monjas carmelitas descalzas en el año 1804 con motivo de la muerte del obispo. Dicho poema forma parte de la colección del museo de arte religioso Juan de Tejeda y dice lo siguiente catedral esposa amada San Alberto fue tu esposo y lo fue tan generoso que te dejó mejorada por él quedaste blanqueada con famoso altar mayor con un coro encantador que publica dice y grita que este sabio carmelita te fue un esposo de honor. Ahora echemos un vistazo al interior ya no es aquel austero templo que consagró el obispo San Alberto. Posee una abundante decoración barroca realizada por el equipo a cargo del famoso pintor catamarqueño Emilio Carafa entre el año 1912 y el año 1914. La historia de esta decoración arranca en el año 1907 cuando Carafa y su equipo ganan el concurso para redecorar la iglesia en el marco de los festejos por el centenario de la revolución de mayo que acontecería en el año 1910. El dinero no llegó a tiempo y las obras vieron su inicio recién en el año 1912. Ahora levantemos la mirada y observemos la bóveda principal allí nos encontraremos con esta magnífica pintura realizada por el mismísimo Emilio Carafa. Se denomina el triunfo de la iglesia o la iglesia triunfante con una longitud de aproximadamente 11 metros. Es un óleo sobre tela que fue realizado a nivel del suelo y cuando estuvo listo fue colocado sobre la bóveda. Se comenta que Carafa sufriría de vértigo y por ello no habría podido realizar la obra directamente sobre el muro. El obispo Zenón Bustos y Ferreira con motivo de la inauguración de esternamentación diría sobre esta pintura ¿Qué otra cosa pregona desde el centro de la bóveda que la eterna lucha de la materia contra el espíritu y el triunfo y afianzamiento de éste irrevocablemente en el mundo? Las crónicas de la época cuentan que los rostros de los ángeles que vemos en esta pintura se habrían inspirado en los rostros de las mujeres de la familia Garzón, la familia política de Emilio Carafa e inclusive el propio Carafa se autorretrató en uno de los rincones de la pintura. Si continuamos observando la bóveda nos encontraremos con el trabajo de los otros pintores que trabajaron con Carafa. Tal es el caso de Augusto Orlandi que realizó los retratos de diversos santos y profetas como los que podemos ver en esta imagen. A ambos lados de la pintura de Carafa podemos observar pequeños retratos, el de la izquierda corresponde a Santa Clara y el de la derecha a Santa Teresa de Ávila. Al pie de la pintura vemos también dentro de un espacio circular la representación de la fe. Aquí tenemos un detalle de este espacio de la bóveda donde nuevamente vemos la representación de la fe en la parte superior y debajo un pequeño retrato circular de San Agustín, todo obra de Augusto Orlandi. Aquí tenemos una imagen de la bóveda donde también ha participado este destacado pintor. Pueden observar diversos retratos de profetas que se localizan en lo que antiguamente eran las ventanas de la cúpula y que permitían el ingreso de la luz al templo. Orlandi también es el autor de esta pintura, la Asunción de la Virgen, localizada en una de las bóvedas del crucero. Y debajo de la cúpula en los espacios conocidos como pechinas podemos encontrar también dos obras suyas. Por un lado el retrato del evangelista San Lucas y por el otro lado el retrato del evangelista San Marcos. Completan este cuarteto de imágenes los retratos de San Juan y San Mateo que podemos observar en esta imagen realizados por Emilio Carafa. En la siguiente imagen podemos observar la cúpula de media naranja que está decorada con una pintura de técnica mixta denominada la gloria. El sector que representa al cielo está pintado directamente sobre el muro, mientras que el sector donde se observan los personajes es un óleo sobre tela adherido a la pared. En el centro de la cúpula podemos observar la linterna que veíamos anteriormente en la parte exterior y cuya base está ornamentada con caritas de ángeles. José Ferri pintó también la visión del Santísimo Sacramento, una obra que podemos observar en la bóveda del presbiterio. Y Manuel Cardeñosa pintó la traslación de San José a los Cielos en la bóveda del crucero. Carlos Camiloni fue el encargado de la decoración general en tonos ocres y amarillos. Y también decoró las bóvedas de las naves laterales representando ángeles y querubines. Ahora conozcamos algunos elementos que precedieron a la intervención de Carafa. Tal es el caso de la puerta cáncer realizada en madera y que originalmente estaba en la iglesia de la compañía de Jesús. Luego de la expulsión de los jesuitas acontecida en el año 1767 algunos elementos del templo jesuítico fueron trasladados a otros templos y así es que llegó la puerta cáncer hasta la catedral. En la parte superior de la misma podemos apreciar el anagrama de Jesús, la I, la H y la S. Jesús hombre salvador o Jesús salvador de los hombres. Detrás de la cancela en la parte superior del muro podemos observar tres vitrales. Los dos laterales representan a San Pedro y San Pablo y el vitral central representa a Nuestra Señora de la Asunción, la patrona del templo, realizado por el Instituto Real Artístico de Múnich a fines del siglo XIX. Otro elemento destacado es el púlpito, que según el arquitecto Rodolfo Gallardo en su libro Las iglesias antiguas de Córdoba del año 1990 provendría de la estancia jesuítica de Santa Catalina y habría llegado aquí luego de la expulsión de los jesuitas. Otro elemento distintivo es el retablo mayor, construido por el ingeniero voluntario Juan Manuel López y finalizado en el año 1784. Cuatro columnas de orden compuesto enmarcan la pintura de Nuestra Señora de la Asunción realizada por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid y obsequiada a la catedral por el obispo Fray José Antonio de San Alberto. Las columnas sostienen un frontis abierto sobre el cual reposan figuras reclinadas y en el centro del mismo se puede observar una representación de Dios conocida como el Padre Eterno entre nubes y esplendores. Ya en la parte superior del muro podemos ver otro vitral realizado por el Instituto Real Artístico de Múnich a fines del siglo XIX y representando la resurrección del Señor. En este sector del templo se ubicaba también el antiguo tabernáculo jesuítico que hoy se localiza en la localidad de Villa Tulumba. Fue otro de los elementos que arribaron a la catedral luego de la expulsión de los jesuitas, pero en el año 1804 fue reemplazado por el actual tabernáculo de plata, realizado por los artesanos afrodescendientes Manuel Garay en el diseño y Cayetano Álvarez en la ejecución. La obra empleó la plata labrada existente en la catedral más aquella que fueron aportando los feligreses de las distintas parroquias de la diócesis, disponiéndose que aquella que aportara más recibiría la antigua talla jesuítica en agradecimiento. Y así es como este honor le correspondió a la parruquia de Tulumba. El tabernáculo de plata ya no se ubica más en la zona del presbiterio, sino que fue trasladado a una capilla contigua luego de las modificaciones que se hicieron en 1971 para adecuar la zona del altar mayor a la reforma litúrgica que tuvo lugar luego del concilio Vaticano II. Hacia la derecha del altar encontramos la capilla dedicada a Nuestra Señora de Nieva. La imagen fue realizada en Madrid a fines del siglo XVIII. Nuestra Señora de Nieva es conocida por ser la protectora contra las tempestades. El obispo moscoso hizo traer la imagen porque según expresaba era constante la repetición anual de tormentas furiosas que tanto en la capital como en la campaña se padecen las muchas muertes y ruinas que ocasionan los rayos que éstas despiden. Y que hasta ese momento nada se había providenciado para la seguridad del pueblo de Córdoba. La historia de esta advocación mariana es muy interesante y los lienzos que acompañan la imagen nos cuentan acerca de ella. Para evitar profanaciones durante la invasión musulmana a la península ibérica los cristianos enterraron algunas imágenes con objetos de culto. Este fue el caso de la imagen original de esta advocación. Nieva se encuentra en la provincia de Segovia en España y cuenta la tradición que una vez expulsados los moros allá por 1392 la Virgen María se le apareció al pastor Pedro Amador Vázquez. Todas las mañanas Pedro llevaba a pastar a un pizarral cercano a sus ovejas y en aquella ocasión se le apareció la Virgen María encomendándole la misión de ir a Segovia a informar al obispo don Alonso de Frías que viniera a desenterrar una imagen suya que allí se encontraba y levantar un altar en el lugar. Al llegar al palacio episcopal la guardia del obispo lo trató de loco y se burlaron de él. Tal alboroto generó la curiosidad del obispo y se acercó para escuchar las explicaciones del pastor. Dudando de sus palabras lo despidió diciéndole que le pidiera a Nuestra Señora una prueba digna de crédito. José regresó al pizarral y comentó lo sucedido a la Virgen quien lo mandó a tomar una pizarra en forma de cruz y le indicó que nadie podría quitársela a no ser el obispo. José regresó al palacio del obispo y la guardia intentó arrebatar de sus manos la reliquia pero nadie pudo. El obispo hizo su intento y la pudo tomar sin dificultad y volver a depositarla en la mano del pastor. Ante tal hecho el obispo acompañado de familiares, caballeros, clérigos y gente diversa se dirigió hasta el pizarral indicado por Pedro Amador. Comenzaron a excavar y encontraron un pequeño túnel que los condujo hasta la imagen. A partir de ese momento la imagen también fue conocida como la soterraña. Los óleos que aquí se observan fueron realizados por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando en Madrid. En esta imagen podemos observar un leñador que estaba al borde de la muerte ante la inminente caída de un tronco y en ese instante invocó a la Virgen y ésta lo salvó. Otro de los milagros retratados es este que observamos en la imagen donde dos pastores se refugian bajo un árbol durante una tormenta y un rayo cae sobre ellos saliendo ileso sólo aquel que portaba el escapulario de Nuestra Señora de Nieva. Saliendo de la capilla y en dirección hacia la salida del templo vamos a pasar por el retablo dedicado al patrono de Córdoba, San Jerónimo. Data del siglo XVIII y en el centro podemos ver la pintura representando al santo realizada por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. A la izquierda podemos observar una escultura que representa al evangelista San Lucas y a la derecha está San Marcos. Siguiendo en la misma dirección nos encontraremos con el retablo dedicado a la Santísima Trinidad. Rodeando la pintura principal nos encontramos a la izquierda con una representación de San Francisco Javier y a la derecha con una escultura de San Francisco de Asís. En el centro se aprecia la pintura realizada por el artista cordobés Genaro Pérez a fines del siglo XIX. En la parte superior de esta imagen vemos una paloma que representa al Espíritu Santo. A la izquierda se localiza Jesús y a la derecha una imagen de Dios Padre. Y ya hacia el final de la nave nos encontramos con el retablo dedicado a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En el sector opuesto se encuentra el retablo dedicado al calvario, el más sencillo del templo, ya que no es una estructura arquitectónica sino una pintura mural representando un retablo. El centro del mismo contiene la imagen de la crucifixión realizada en madera policromada. Saliendo de la iglesia llegamos hasta el Nártex, donde se destacan algunas tumbas de importantes figuras de nuestra historia. Tal es el caso del mausoleo del general José María Paz y su esposa Margarita Wild, obra del escultor Ernesto de la Cárcova que data del año 1958. Los restos fueron traídos en aquel momento desde el cementerio de la Recoleta y ubicados en este lugar. En el sector opuesto se destaca la urna funeraria con los restos del deán Gregorio Funes, traídos a Córdoba en el año 1949. La urna es obra de la fundición Miglioretti. También aquí en el Nártex podemos apreciar las magníficas rejas de hierro forjado, obras del artesano Fidel Massa, colocadas en el año 1878. Aquellas dispuestas en el ingreso principal reproducen las figuras de San Pedro y San Pablo como podemos apreciar en la imagen. Para finalizar hacemos un ascenso rápido al campanario de la Torre Norte y aquí nos encontramos con cuatro campanas que datan del siglo XIX. El jesuita Pedro Grenón las nombró según su apariencia con los siguientes seudónimos. La chica, la grande, la alta y la gorda. En la imagen podemos ver las que miran hacia la plaza San Martín, es decir hacia el este. La de la derecha es la chica y la de la izquierda es la gorda. La chica data del año 1806 y la gorda del año 1879. Esta última presenta una inscripción en latín que dice Jesús manso y humilde, ten piedad de nosotros. En la siguiente imagen en el sector de la izquierda podemos apreciar la alta que fue fundida en el año 1890 en los talleres del señor Rigetti en la localidad de Rosario y presenta una inscripción en latín dedicada a nuestra señora de nieva. La grande completa este cuarteto de campanas y podemos apreciarla en el sector de la derecha de la imagen. Fue fundida en el año 1817. Desde aquí también se aprecia con gran detalle la escultura del Cristo Redentor de tres metros y medio de altura encargada la fundición parisina Pozelae Coquette e inaugurada en la cima del frontis en el año 1901. La imagen de Jesús carga una cruz sobre su hombro izquierdo y señala con su mano derecha el corazón flamígero envuelto en una corona de espinas. La torre sur es la que contiene este reloj inglés del siglo XX cuyo mecanismo fue renovado con motivo del bicentenario de la revolución de mayo. Por último nos queda asomarnos por el balcón para apreciar el rebatido sobre la peatonal que data de la década de 1980 y que nos recuerda que cada vez que estemos transitando por esta calle y nos encontremos con esta sombra o reflejo dibujada en el piso tenemos que alzar la vista porque seguramente algo muy interesante vamos a encontrar en las alturas. En este caso nuestra magnífica catedral. Me despido deseando que hayan pasado un grato momento recorriendo de manera virtual este sitio y nos encontramos en la próxima.